La periodista y abogada Rosa María Palacios también fue víctima del hostigamiento provocado por integrantes de la Resistencia, quienes llegaron hasta su domicilio este martes 21 de febrero. La presentadora denunció el hecho a través de sus redes sociales, expresó su molestar por lo ocurrido, ya que en un principio arribaron a una casa que no era la suya con megáfonos e incomodaron a los propietarios de la vivienda. La resistencia no me genera ningún temor, 20 personas por 30 minutos con un bus pagado lo último que dan es miedo, pero sí me molesta mucho que perjudiquen a jóvenes inocentes que por su condición no toleran el ruido de un megáfono, sobre eso tienen que asumir el daño. El acoso a personajes públicos que su opinión o su trabajo periodístico no me gusta, ¿qué está diciendo el negocio de Perón en estos momentos? De las personas que alientan esto, bueno, revelamos su verdadera identidad, que no son demócratas. Ese es todo el problema. Y las ideas se debaten sentadas en una mesa. Yo podría conversar con cualquiera y de hecho lo hago todo el tiempo, pero no tendría por qué justificar lo que no soy. Más bien, la acusación que yo he recibido toda mi vida es por ser una persona de derecha, por ser pro-empresa, por defender la minería, por defender las industrias extractivas, ¿no? Y se ha sido la crítica todo el tiempo. No ha sido el único caso sobre ese tipo de agresión en el día. El director del portal de investigación IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, también fue amedrentado por la resistencia. Tuvo que soportar los gritos de los miembros de dicho grupo que cuestionaron su trabajo periodístico. Entre los agitadores se encontraban Flor Pablo de los Milagros, Roger Ayachi y Juan José Munico González, alias J. Maelo, líderes de la resistencia. Cabe precisar que este último publicó la dirección de la vivienda del hombre de prensa e incentivó a los cibernautas a acusarlo. Es un gran invitado de Riti que tiene los días fracados, que su ONG ha tenido un juicio importante en contra de la Policía Nacional en días pasados y que así va a partir de ahora, cuando está ahí viene perdiendo la izquierda, perderá uno hasta desaparecer. La pestilencia llegó a la calle donde vivo, el delincuente Maelo. La pestilencia y los grupos que están allegados a ella, que básicamente son lo mismo, son un grupo que con total impunidad ya durante algunos años ha hostigado, atacado, acosado, agredido a todo un conjunto de personas que están en contra de los intereses de la gente que moviliza a estos individuos, a estos delincuentes. No solamente lo que estos saben, no solamente contra la izquierda, por supuesto. Sobre lo sucedido en el Perú, Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se pronunció en su cuenta de Twitter y dijo lo siguiente. Gustavo Gorriti y Rosa María Palacio son periodistas de larga trayectoria. Su trabajo es importante y la sociedad peruana tiene derecho a conocer las publicaciones que realizan. Recibo con preocupación reportes sobre su seguridad. El Estado debe dar garantías a su trabajo. A través de Twitter, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú condenó los sucesos ocurridos durante la mañana de este martes contra los periodistas Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios. Además, solicitaron que las autoridades competentes actúen frente a estos hechos. Desde la Asociación Nacional de Periodistas del Perú expresamos nuestra enérgica condena a los ataques del autodenominado Grupo La Resistencia a los domicilios del director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti y de la periodista Rosa María Palacios ocurridos el día de hoy. Llegaron en buses para gritarles insultos y arengas denigrantes. No es la primera vez que integrantes de este grupo e incluso con sentencia judicial realizan actos vandálicos contra periodistas que informan y emiten opiniones sobre coyuntura nacional. Desde la Asociación Nacional de Periodistas del Perú exigimos que las autoridades competentes actúen frente a estos hechos. ¿Y tú qué opinas sobre el grupo La Resistencia, los cuales fueron a hostigar e insultar a la vivienda de la periodista Rosa María Palacios? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!